¡Hola, Sasha! ¿Hola? ¿Quieres salir? Seguro. ¿Un parque? Mmm... no sé. ¿Tal vez un restaurante? Vale. Voy a hacer la reserva. ¡Adiós! ¡Buenos días, La Alegra! ¡Hola! ¿Quieres reservar una mesa para dos, por favor? Sí, muy bien. ¿Para qué fecha? Para el sábado, el primero de abril. ¿A qué hora? A las siete y media. ¿Y cómo se llama? Me llamo Katie Broker. ¿Y cuál es su número de teléfono? Mi número de teléfono es 3472542937. ¡Excelente! ¿A las siete y media el sábado para dos personas? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Está nublado! ¡Vamos! Mi vestido es todo mojado. ¡Mi pelo es todo mojado! ¡Esto es terrible! ¡Sí y media! ¡Hola! Tengo una reservación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Katie Brokker. ¿Quieres una mesa heterocentra a la ventana o cerca al bar? Yo quiero una mesa cerca al bar. Ok, síganme. Sientas. ¿Qué quieren beber? Un vaso de té al lado, por favor. Bien, ¿y tú? Yo quiero una vaso de gaseosa. Bien. Ahoro vuelvo. ¿Dónde es ella? No sé. Ya. Ella. Aquí. ¡Me! ¡Gaseosa! ¿Qué quieren comer el aperitivo? Yo quiero una sopa de fideos. Yo quiero una ensalada. Bien. Gracias. Gracias. ¿Qué quieren comer? Yo quiero un sándwich de jamón y queso con papas fritas. ¿Y? Macarones y queso con pollo. Bien. ¿Dónde es mis papas fritas? Aquí. Aquí. ¿Ustedes quieren comer un postre? Ah, yo quiero... El pastel de manzana. Y yo quiero... Lo mismo. Bien. ¡Muy postre! ¿Algo más? No. La cuenta, por favor. Aquí está la cuenta. No tenemos dinero Vamos Es mi cumpleaños ¿Qué pasa? ¿Por ahí? ¡Gracias!